Bienvenidos a IFEMA en Madrid, esto es Aula 2015, os presentamos el stand de Gredo San Diego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, pues muy bien, la verdad es que durante toda la mañana no ha parado de llegar gente. Los chicos preguntan con mucho interés, unos vienen ya con las cosas muy claras, otros no, más despistados. Pero bueno, están preguntando mucho, se llevan los folletos, la foto les encanta. Yo creo que muy bien, que está yendo muy bien. Sí. ¡Esto no lo hace Miecano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!